muy buenas a todos bienvenido desde su canal de inglés e informática mi nombre es juan polanco y en este vídeo estaremos viendo estilos y bordes a imágenes desde word acá yo tengo word yo tengo la versión 2016 pero en versiones anteriores y superiores el proceso es prácticamente similar nos vamos acá a la pestaña donde dice insertar hacemos clic en insertar y luego nos vamos acá donde dice imágenes voy a buscar donde tengo mis imágenes ustedes pueden buscar donde tengan las imágenes acá voy a buscar entre las imágenes que tengo voy a colocar esta acá esta es una imagen de una miniatura que hice de otro vídeo hago clic en insertar y aquí se me agrega la imagen me voy acá donde dice estilos de imagen y simplemente selecciono el estilo de mi preferencia a medida que voy pasando el puntero por el estilo se me va visualizando en la imagen como podemos ver acá están los diferentes bordes estilos de imagen si quiero ver más estilos doy acá y vamos visualizando los estilos miren como tenemos los estilos acá miren como están los estilos solamente pasando el puntero si queremos colocar un estilo en específico solamente hacemos clic y automáticamente se coloca dicho estilo voy a hacer clic en este estilo y automáticamente se coloca este estilo si quiero colocar un borde de imagen acá colocamos los estilos y acá me voy donde dice borde de imagen la imagen debe de estar seleccionada hago clic y aquí me aparecen los colores para los bordes acá voy seleccionando el color y se me va a colocar según el tipo de color que seleccione voy a seleccionar acá un color amarillo hago clic casi no se visualiza voy a elegir otro estilo de imagen para que se pueda visualizar dicho borde voy a seleccionar por ejemplo este de acá voy a buscar nuevamente el borde acá voy seleccionando el borde acá voy seleccionando dicho borde miren como va cambiando el borde conforme al color que seleccionemos voy a colocar un borde más grueso voy a colocar un estilo más grueso para que se pueda visualizar dicho borde me voy seleccionando el borde miren como va cambiando el borde acá conforme al color que seleccionemos es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando deseamos dar estilo de imagen y colocar borde a una imagen imagen hasta aquí este vídeo recuerden que todos los lunes estaré subiendo un vídeo un lunes de inglés y otro otro lunes de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la pregunta